Cuando yo me enteré del accidente ese horrible que tuvieron los guardaespaldas de Armando, yo empecé a sospechar las cosas más espantosas. ¿Qué guardaespaldas? Herzog y Rubinsky, los guardaespaldas de Armandito. Él se los prestó a Fernando, ¿ves? Y a unos cuantos días hubo un accidente terrible donde ellos murieron. Se accidentaron contra el carro de una de las mejores amigas de Gabriela, como es que se dice. Raquel, Raquel Uribe. ¿Qué te estás diciendo, papita? Raquel tuvo un accidente. No estabas enterado, mi viejito lindo. Esa buena señora falleció en compañía de su esposo. No, don Martín, no lo sabía. No habíamos querido decírselo. Bueno, según los informes de este fatídico accidente, concluyeron que fue el carro de doña Raquel Uribe el que chocó al carro donde venían los guardaespaldas y que eso fue tan violento que no quedó. Pepita, por favor. No sé si lo sepa, pero esto afecta mucho a don Martín. ¿De veras, mi viejito lindo? Ay, ¿estoy hablando de más? No, tranquila, papita. No pasa nada. Ay. No, no, no. Se va rabiosa porque la fiesta se va a celebrar en esta casa y no en la suya. Reconozca que no quiere tropezarse con mi esposo porque le tiene celos. ¿Como celos? ¿Celo de qué? De mí, naturalmente. Usted todavía está enamorado y se muere por mí. No sea ilusa. Ya quisiera que yo hubiera sido su esposo aunque fuera por un día. Hubiera gozado conmigo mucho más que con ese viejo descrépito toda la vida. Alex, no es ningún viejo descrépito. No, es una momia polillada, igual que usted. Un par de esqueletos a punto de desbaratarse. Al menos no está inválido como usted. Martín, no quise ofenderlo. No diga nada. No diga nada. Lo siento. De veras. Pero es que usted me obliga a decir cosas que no debo. ¿Para qué me destrozo la lengua, viejo, sinvergüenza? Don Martín. Me afectó mucho la noticia de la muerte de doña Raquel y su esposo, ¿cierto? Digamos que me sorprendió. Cuando los viejos amigos comienzan a irse tan pronto como uno... ...vira la espalda. Eso quiere decir que la despedida de uno está muy cerca. No trate de descubrir su tristeza. Usted sabe que yo lo conozco muy bien. ¿Te hubiera gustado poderme? Le pediré a verla por último de hoy. Decirle... ...que no era cierto que yo lo odiara como ella creía. O lo contrario. Siempre... ...siempre la estimé mucho. Ella hacía soltarme la lengua, la voy condenada. Yo hubiera gustado podérselo decir. Sí. Casi siempre lamentamos haber callado nuestros buenos sentimientos. Después de trabajo decir... ...y cuando nos decidimos hacerlo ya es demasiado tarde. Pero no se preocupe, don Martín. Yo estoy segura que ella conocía de su cariño. Y ella también lo apreciaba mucho a usted. Qué vieja momia. Tan loca esa condenada, ¿verdad? Sí. Tan loca que me... ...que me montó heredera de todos sus bienes. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás hablando en serio, Eva? ¿En serio? Yo, la verdad, no sé cómo reaccionar. No tengo ni idea cómo asumir esta situación. Si quería sorprenderme, lo logró. Yo no sé qué voy a hacer con toda su fortuna. Qué vieja tan loca, tan contradictoria y tan injusta. Ella... ...sencillamente quiso hacer algo... ...para resarcirte de todo lo que tú le habías dado. ¿No te das cuenta? Don Martín, yo... ...yo, la verdad, no sé qué pensar. No, no tienes que pensar nada. No te rompas la cabeza. Sencillamente acepta... ...su disposición. ¿No te das cuenta... ...que si te entrega la fortuna de ti... ...también se le está entregando a tu hija Ruth? ¿Te das cuenta de eso? ¡Eva! Eso es algo que me decías. Que tú me decías muy bien. ¿Eh? Don Martín, Eva. ¿Qué pasa, Domingo? Acaba de llegar el novio de la señorita Ruth... ...doña Melisa y don Leandro. ¿Quieren saludar a don Martín? Ah, no, 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 no. Yo no estoy en este momento para recibir a nadie. Yo estoy muy nervioso. No. Le conviene distraerse a don Martín, estar con otras personas. Vamos. Ven. Vaya, a ver. Por acá, por este lado. A ver. Ah, claro. Oh, don Martín. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Encantado de saludarlo. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás, muchachote? Ay, Martín. De veras, qué alegría tenerlo de vuelta. Y verlo que está muy bien. Sí, nos enteramos con pelos y señales de la aventura que tuvo que vivir allá en el sanatorio. Pero mire, le sentó de maravilla, como unas vacaciones. Ese rozagante, vigoroso. Sin embargo, no está de más una examinadita. Yo le ofrezco mis servicios con mucho gusto, don Martín. Ay, sí, señor, no te puedes negar, abuelito. El doctor Coronado es mi médico preferido.